mucha gente vive en cabrona contigo porque tuviste la guerra y la tiradera posiblemente no me importa porque tú no lo hubieras podido tolerar yo siento que tú no hubieses podido tolerar ver a rené si por mí fuera me entiende lo que te digo yo lo estuviera todos ahí me entiende a lugar lo pondría con un seminario contigo pero pero este no soy pro eso se siente como no me gusta no siento que como quiera la compañía iba a coger promo quizás mapa en la mente de otros porque los dos iban a mencionar a white lion me entiende y era como que diablo los dos de white lion se están tirando y el que no sabía de white lion iba a buscar quién es este tío quiénes son estos que los mencionan los dos sabe como quiera yo iba yo podía salir si buscáramos el lado de marketing yo podía salir tú me entiendes bien pero no era lo que yo estaba buscando yo yo lo que quería era no no podía pasar pero hay muchas veces que tú sabes me lo atrae y digo diablo pues para la verdadera la verdadera tiradera caballo la verdadera tiradera todos los podcast que hicieron aquí toda la gente que hacemos esta mierda de youtube o sea los vídeos eran las reacciones de la puñeta las noticias eran más de 100 mil vios en menos de 24 horas era una la gente estaba bien puesta para allá no no eso es un evento y había cojones porque los dos tienen cojones si no tienen miedo no tienen miedo pero estaban siempre la gente hay una pregunta había algo escrito ya de parte de mano yo creo que los dos estaban red y son dos guerreros verdad que las llamadas eran las llamadas eran y no era este hd yo tengo una foto de aquí de cuánto tiempo yo duré hablando convenciendo estos dos cabrones un conferen sí que no se tiran debe ser un conferen entre residentes y coscuyuela con el agua y laión entre medio no 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 pero tienes los hermanos por al lado que se joda pero no vamos por encima tú me dices los coscos acá tengo el arte y el otro estoy ready tú ves a diablo hay chance hasta que dije espérate espérate déjame poner a hablar estos dos cabrones porque esto se va a joder antes de que cuando me enseñes esto quiero que me conteste esta pregunta cuando fue que los dos dijeron no vamos a tirar que fue lo que tú le dijiste como tú convenciste a rené y a coscuyuela de no tirarse como carajo hacemos eso como tú haces eso como tú en un conferen provoca que ok papi no nos vamos a tirar cuando tú tienes al hermano de rené tirando de fondo como tiene el hermano de coscuyuela tirando de fondo tengo los artes tengo esto la pista está red y está todo estoy escrito papi vamos para la calle papi eso hubiera sido una cosa que es una cosa que para qué tiempo fue eso este eso fue el año pasado no o el año 20 pasado eso fue que era con el 2019 año y pico año y pico estaba año y pico este año y pico seguramente fue cuándo fue julio 2020 o sea verano verano del 2020 diátre en serio contra parece que fue más tiempo yo pensaba que no julio todo eso al final no encontramos la foto pero te puedo creer que fueron un par de horas pegado ahí tratando de convencer a coscuyuela y residentes que no se tiran obviamente los hermanos no ayudaban pero como te pregunté que fue literalmente lo que tú pudiste decirle para que ellos no se tiraran lo para mí era importante porque aunque la gente aunque estuvieron en la misma compañía fueron en épocas diferentes y en realidad como persona ellos no se conocían no entienden y yo pues sé cómo es cada cual y dije bueno ustedes se deben de dar la oportunidad a conocer si hay el cabrón de coscurrón fue el hielo tiro uno de los chistes de él y yo y yo y yo y por ahí me fui jose lo que él sentía coscurrón me entienden entonces pues como que no se quedaron con nada saber si hablaron fuerte bien como hombre me entiende lo que te digo sabe porque todo no tiene que llegar a la pelea a veces no podemos decir me entiende lo que sentimos cada cual papá papá y ya y estamos claro y pude irme por ahí para esa pendeja que en verdad el género no me perdona pero no te lo perdonas no te lo perdonas que nunca te lo van a perdonar pero al final del día tú sabrás entonces básicamente volviendo a lo de lugar lo que ¿cuánto duró la llamada? la llamada duró como casi una hora y media hora y media hora y media te costó evitar la una de las guerras liricales que más la gente quería en una hora y media paramos a aprender